Este es 8-4-1, carrera hacia el techo. Ah, acá están, ¿qué pasó? Tu morocha se fue hacia arriba, la perdimos de vista Danilo. Bué, parece que tendré que subir. Bueno, acá estamos, eú, hay algo que no está bien, guaaaaa, se cae el edificiooo. Sí, hay algo acá que no me cuadra, ¿por qué carajos tenés más de 3.500 pesos en tu cuenta bancaria? No pedazo de estúpido, estoy repitiendo los niveles los cuales no cumplí con ciertas estadísticas, estadísticas que siempre me recriminas si no las cumplo, y bueno, farmeo dinero ya de paso xd. Ahí lo tienen chicos y chicas, ahora resulta que su zanahoria favorita es nada más y nada menos que un niño rota, farmear dinero es para gente hambreada. Y como andamos por casa pedazo de anormal, aparte quería enfocarme en que hay algo fuera de lugar y es la música de fondo, ¿qué pasó con eso? ¿Alguien sería tan amable de contarme el por qué no hay música de fondo? Yo lo explicaría si me sacas el tele de la espalda. Dije alguien, no algo. Pero ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? Primer área secreta de este lugar que se cae a pedazos. En fin, yo te explico el por qué no hay música de fondo, resulta que a TJ le metieron una demanda por copyright en el culo, y quedó muy satisfecho después de ese acto, sin embargo, como veía que eso arruinaría sus ingresos, decidió quitar la música de fondo para evitar comerse otra demanda, ahora resulta que la música de fondo de este juego tiene copyright, tus dueños son unos andreeros de mierda, al igual que vos. Ey, no te metas con mis dueños que si tienen que lucrar con la música que ellos hacen es porque tienen que comer para seguir mejorándome. Me chupa la pija de elefante que me gasto, TJ también tiene que comer, y lamentablemente lo único que hace ese patán aparte de seguir haciendo vídeos es trabajar en un supermercado chino con puros chinos que no se les entiende nada cuando hablan, pero bueno, TJ fue lo suficientemente inteligente como para encontrar una solución que no afecte al vídeo afectado, y que no afecte este problema de ahora en más, ah, y lo mejor de todo es que ahora TJ puede poner la música que se le cante el forro de los huevos. De todos modos, esto no hace la diferencia de los ingresos de mis dueños, ya bastante cobran por muchos medios. Bien por ellos, pero deberían sentir vergüenza aprovecharse de un simple loquenterro para quitarle la chance de lucrar de manera justa. Claro, olvidé que los loquenterros son los más perjudicados de esta plataforma mugrosa, y sabes que, me encantaría decir más verdades de esta índole, pero mejor me paro porque tampoco quisiera que a TJ le llegase una carta documento por mi culpa. Veo que están teniendo una charlita pacífica, uff, que rica que está esta Quilmes bajo cero. Es el metalero borracho que caguea palos, todo bien viejo, ¿cómo la llevas? Bastante bien, ahora me he vuelto maquinista, y ojito que hay pasajeros que te quieren sacar del tren, por no pagar el boleto mínimo de 150 pesos. 150 pesos es un regalito. De si se le olaje la capital hermano, me como cada puteada de cada milipili, y de cada chincho aliento es menos frecuate melón, los campesinos pagan el boleto a 900 pesos y no los oigo decir ni a... El rey hace lo que se le da la gana, este rey no está quebrado. Y que lo diga hasta ahora todo, crisis general, crisis energética, social, económica, política, y lo que se te ocurra, ahora no sé qué va a pasar. En tu lugar yo disfrutaría de tomarme todos los cajones de birra que te encontrés, quizá al rey lo derroque ni lo sustituya a alguien peor que él, los precios seguro se van a la estratosfera, así que bueno, disfruta tus últimas birras hermano. Yo no me preocuparía tanto, la cantidad de policías que están zapaleando es tal que no va a quedar ni uno solo, y si me tocara robar toda la cerveza que se me ocurra, no habría ni un covani para pararme. Y creo que estamos llegando al final del trayecto, así que, ahí te ves don tuberculín. Segunda área secreta, veo un cofre resguardado por un tarado de uniforme. Y con el mencionado fuera de la ecuación, procedo a darle apertura a ese cofre, o si, mucha aguita. ¿Ya terminaste de robar? Si es así, suerte, y que la fuerza te acompañe. Si te referís a la fuerza de mis puños, pues si, y ahí hay un bobo que la va a sentir. Y vos que mirás coronavirus, sáquese de acá, arriba veo algo sospechoso, a ver. Lo sabía, tercera área secreta, para mi que me la ponen a la vista a propósito, ah, una gema valiosa, venga acá, cayó en la trampa, vamos muchachos, es época de apaleamiento de colorados, métanse su época de apaleamiento de colorados por el culo, aparte, en realidad es época de apaleamiento de chupamedias del rey. Vaya vaya, esto es nuevo, lasers, y supongo que son de los del Resident Evil, ya saben, de esos que te cortan y que tenés que hacer piruetas para pasártelos. Y ahí hay dos estúpidos que piden a gritos unas buenas piñas calentitas en toda la jeta. Ja, 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 le voy a dar la ica a este meme que se lo dedicaría a mi ex. Si, ah, es la zanahoria, dale Roberto, hace algo la puta que te parió. Ahí está, tremendo escopetazo con sabor a chene. Y yo te voy a dar una galletita con sabor a muerte, te voy a cagar tanto a piñas que vas a pedir no reencarnar nunca más. Aquí está un violador, pero hoy estoy torpe parece, ese escopetazo y esa descarga me dolieron, pero bueno, al menos ya se encuentran en un lugar peor. Más lasers, y este lugar está totalmente arruinado, ¿qué habrán hecho los ninjas rojos? ¿Y a dónde carajo se fue yo si? Sácame el tele ahora mismo o desataré una terrible maldición sobre vos. Estoy bastante enfado al estar rodeado de policías incompetentes, drones violadores, un lugar en ruinas, murciélagos con coronavirus, perros robóticos, y sobre todo, las estúpidas estatuas que hablan. Así que mira si estoy maldito. ¿Esas son minas? Bueno, al fin ponen algo nuevo, quizá revienten con un tiro o con algo que las toque. Si sí, usar munición para deshacerse de esas molestias sería muy útil. Alto ahí Colorado o te voy a tener que abrir la cabeza. Vos también vas a ligar. Qué lindo jarrón, que tendrá adentro, ah, es una AK-47, es mi día de suerte. Qué casualidad, el mío también, será el día en el que al fin te haiga mi puta. Ahora el infierno te va a hacer su puta. Ahora sí loco, a por la AK, que voy a reventar a balinazos, a quien se me cruce en el camino. Ni ganas de oír su discursito de soldado fracasado. En fin, tengo que seguir, ese elevador se ve muy sospechoso, mejor no lo tomo y paso por encima de esa torre. Ey vos, ni se te ocurra entrar ahí. Perdón, no recibo órdenes de quienes los dirige un gordo que caga como si no hubiese un mañana. Y con más razón me dijo que no entrara. Otro secreto descubierto, vamos loco, voy a terminar de comprar todas las técnicas de pelea con la plata que voy ganando. Y lo peor de todo es que no te da vergüenza, incluso aún con la forma en la que lo decís. Estoy en estado de supervivencia, AK es matar o ser asesinado, es robar o que te roben, no lo entenderías. Pura excusa para justificar tus acciones, más te vale que devuelvas todo el oro que robaste. Eso decíselo a un español, yo no pienso devolver nada, como esto es crisis, acá hay que sobrevivir como sea, robando o no. Falta que te comas a los gatos o a cualquier animal que ande a cuatro patas. Te voy a comer a vos como que no cierres el culo. Rápido muchachos, atacúenlo mientras está lidiando con su esquizofrenia. Esquizofrénico tu abuelo, te gustan las minas, te voy a mandar con una. Uy si, presen canela, más te vale que sea una vieja sabrosa, y quizá te perdone la vida. Créeme, te va a hacer estallar. Guajara, maldito me mentiste. Por lo menos se murió mojado. Felicidades, te ganaste el premio al mayor don come mierda del país, el premio es un balazo en la frente. Agradezco el premio, pero soy un tipo molesto, pueden quedárselo para ustedes, y si es posible, pueden introducírselo por lo más profundo de su oro. Toma mis pertenencias, pero no me rompas el culo. De negado, al lobby por culo roto. Ahí estás hijo de puta, justo en donde te queríamos. Lo que faltaba, las fuerzas avanzadas en chuparle las pelotas al rey. ¿Que acaso no se cansan de romper las pelotas? Manténgalo distraído así se come mis buenos pistoletazos. Y vos te vas a comer unas buenas patadas a pata pelada en la jeta, y aviso, hace rato pisé sorullo de perro. No me toques con tu espada. Pensé que nunca se terminarían, pero parece que a este paso, voy a terminar de acabar con el ejército del rey. Acá debo escalar con cuidado. No tengo ganas de comerme una mina, y la única mina que quiero comerme está huyendo lejos. Creo que debe estar en la quiaca de tanto que me distrajeron esos policías. Somos los drones violadores 025, 026 y 027, formación anticolorados ya mismo. El edificio se cae a pedazos y yo acá perdiendo el tiempo con ustedes. En algún momento te tiene que caer un escombrazo en la cabeza. Hoy no cara de culo, te voy a mandar al infierno a ver si tampolenta. Mijito, sáqueme el tele de la... Que parte de las estatuas no hablan no entendiste viejo decrépito. Mocoso insolente, te pido un favor tan fácil como sumar. Soy malo en matemáticas y álgebra, ahora cállese y deje de meterme conversa. Huelo a una trampa, mejor me agarro algo antes de que me salgan hasta por debajo de las piedras. Este es tu fin colorado, prepárate para conocer a tu creador. Las bolas, yo te voy a mandar a dormir tan profundamente, que parecerás un fiambre en oferta. Y ustedes no se me acerquen que tengo un arma y no tengo miedo a usarla. Acabo con el grandote, depende de nosotros pararlo y no dejarnos llegar al salón. Al salón, y que hay ahí. Que te importa, no pasarán de mi. Al parecer si pasé de vos, ahora a tomar ese elevador para ir a ese tal salón que me dijeron que no vaya. Pero como soy un rebelde sin motivo y razón, su pedido me lo paso por la zanja del culo. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor sácanos de este calvario que vive nuestra sociedad y pueblo sumido en la miseria, vela por mi vida y por la de mis camaradas, y líbranos del mal. Pensé que nunca se callaría, en fin Colorado, tus resultados, tus tiempos valen caca de perro, los hiciste queso a todos, te acorrearon lindo, te faltó una zona secreta, y destruiste todo, ahora repetir todo de vuelta. Y acá tenés tu plan social de 250 pesos, el que te debe dar esa plata te debe odiar con el alma. Pero al menos a mi me sobra la plata y a vos no, me sobra de tal forma que puedo mejorar el lanzacohetes, y puedo mejorar otra de mis habilidades de pelea, uy si, tengo que repetir ese nivel con el tiempo, y las áreas secretas así te dejas de chillar. Te comiste a Elon Musk colocado clasista, que manera de desperdiciar plata en un movimiento que solo sirve para agarrar y tirar, te recagaron, en fin, hasta acá llegaste, stays 8, 4, 2, el pedo de dios. El pedo de dios, dale boludo, como que hasta acá llegué, que querés decir con eso? Miren, es el Colorado, te va... Guaaaaa, que es eso oro, sálvese quien pueda... Maldita zanahoria viviente, como te atreves a patearme la cabeza. Con que este es el pedo de dios, ay la puta madre, será mejor que no me alcance o voy a oler a solete por el resto de mi vida. Rica zanahoria, hora de da... Dio se tira un pedo y lo único que hacen estos pelotudos, es tratar de pararme cuando podrían correr por sus vidas, un poco más y hasta ya creo que tienen un complejo conmigo. Pero la verdad tengo ganas de romper con todos los objetos de la zona, ni ganas de comerme un reproche del insoportable con olor a culo. Ey Colorado, porque tú eres de mis olvas, ahora son los que tienes miedo, te llenas de ser algo de poco peligro, te va a acusar. Te escuché amorfo de la naturaleza, de todas formas te lo vas a comer igual, acabaste de perder una zona secreta, jajajaja, y si pensas romper todos los objetos, te vas a hacer fritanga en el intento. Ya vas a ver que te voy a romper todos los objetos, y sin que el pedo de dios me alcance. Ahí estás Colorado estúpido, ¿por qué huyes de nosotros? ¿Tenés miedo? Jajajajaja, al fin se cagó ese Colorado estúpido. Ni se les ocurra frenar. ¡Ello hortaliza! ¡Puta madre, lo tengo encima mío! Y bueno flaco, corre, ¿o te quieres hacer papa frita con sabor a zanahoria? Formación 3, acorralenlo y denme el sendo palazo en la cabeza. ¿Por qué los perones violadores 028 y 029 de acudir? ¿Por qué los perones violadores 030 y 030? Tomen cuetado y el resto que los peorre dios, yo me voy a la mierda de este lugar. Ay no, no me digas que no tengo salida, guajajaja, jajajaja, menos mal que dios todavía tiene un poco de compasión conmigo, sin embargo, seguiré profesando el goguismo. ¿Y nunca probaste profesar el estatuismo? Si el estatuismo consiste en cargar con una tele en tus espaldas todos los domingos a mediodía, pues, diría que es una religión estúpida. Y ahora callado que se supone que las estatuas no hablan, esto me huele a... Cayó en la emboscada, salga muchachos que hoy lo hacemos mierda el Colorado oloroso este. Me queda un cohete y tengo ganas de usarlo sobre el primero que me hinche las guindas. No huyas Colorado que todavía no te dimos tu guarnición de piñazos en todo el hocico. No, maldición, estos tipos son más duros que trompada de travesti, tengo que usar mi último cuetazo. Está acorralado, cago en los zapalos y escopetazos así no se reproduce nunca más, y así no tendremos más delincuencia en nuestro hermoso país. Son demasiados, necesito zafar de esta como sea. Sás en todo el Colorado. Sás en todo el Colorado. Me cansaron, traguense esta. Me dejaron mal parado, pero al menos tengo más munición para cagar a tiros a esos drones violadores. Aquí el drone violador 034. Acabo de tirar a otro más, creo que era el 034, ah, y de ustedes no me olvido, malditos bobos voladores. Ya está, ya no me jode más nadie, mejor será agarrar todos los ítems que soltaron estos idiotas, los necesito ya que ando fraco de vida. O para, que había por este ascensor que va hacia abajo. Si si si, otra área secreta, y ya voy encontrando unas cuantas, incluso cuando el insoportable me dijo que me salte una, anda a saber a donde. Platita para mi, ah, justo lo que necesitaba, un corazón que me llena toda la vida, ahora si estoy listo para seguir peleando, solo espero que no me toque correr más de esa cosa. Guárdame esa zanahoria con patas. Lo siento, pero ni ganas de sufrir otra pandemia mundial, así que saquese coronavirus. Otra área secreta más, ya sabía yo que ese ascensor se veía medio sospechoso, las estoy encontrando todas, así si voy a conseguir el 100%. Ni en las áreas secretas me dejan en paz ustedes manga de inútiles con una placa y un arma, no hacen más que comer bolitas de fraile y hacerse la paja a dos manos en la seccional. Uff, ya me desahogué, guau, mucha platita y comida, listo, ya puedo seguir con mi camino. A la mierda, este lugar está todo prendido fuego, ¿qué carajo hicieron los ninjas rojos? ¿Jugaron con un dragón o qué? Toma cuetazo en la cola grandote, aaaah, maldito jarrón escudo, el grandote se salvó del cuetazo. Ya que vi colorado estúpido, toma pisote. Fallé, maldito colorado. Toma, toma, toma para que veas que yo no fallo, y vos también, a dormir, y no en una olla llena de agua hirviendo. Ahí está el ascensor para irme de este lugar, me estoy cagando de calor, y estos cuchillos se vienen conmigo. Nos revimos en Narnia. Esto me da mala espina. Guau, otra vez los pedos de Dios, aaaah, que es lo que come que se está echando el tremendo garco que está destruyendo mundo aaaah, ni que fuera el señor Bills que tanto traga, come, y caga que le salen unos soletes destructores de narices, aaaah, ahí está el colorado, te vamos a llenar de plomo hasta por el culo, pero que ese es, aaaah, aaaah. Tosti, tosti. El único favor que me hacen los pedos esos, es que me está reduciendo a las molestias del ejército del rey, sin embargo no quiere decir que no me haga nada, esto es un jaca y trucho, en vez de destruirte, te quema. Lo que faltaba, malditos escombros dejen pasar, estúpidos derrumbes, maldigo a los ninjas rojos por todo el quilombo que hicieron cuando solo era rescatar a los putos desaparecido de los desgraciados esos. Era rescatar a Yoshi, pero no entiendo por qué carajos ella huyó de mí, qué putas le hice para que huya de mí. Tosti, tosti. ¿Ya no te acordás de que le metiste los recuerdos con otra tipa que parecía tener cara de tipo? No te pedí opinión, así que callao que estoy en una situación difícil. Ya quisiera que ese pedo de dios te alcance así te cagas muriendo pedazo de aorto de mandarina. Ya quisiera que seas vos quien esté en mi lugar, y yo me ponga a ti por todo lo que haces. Perdón, no te escuché con tanto. De por medio, decías algo estúpido. Creo que acá no nos van a encontrar, uy, se viene otro garco. Vale, colorasorete mal hecho. Vamos muchachos, es hora de defender al rey. Vamos muchachos, vamos a hacer boleta al rey. Creo que llegamos justo a tiempo para la acción, ¿no lo crees Danilo? Tus resultados colorado, tus tiempos de nuevo la pena ajena, el pedo de dios acabó con todos tus enemigos, te le echaron lindo otra vez, te faltó una zona secreta por búho, y vandalizaste todo, de milagro sobreviviste, y acá te llegó otro sobre más con 250 pesos de dudosa procedencia, menos mal que asumió mi ley, así dejas de cobrar planes y agarras la pala de una vez por todas. Pero esta vez fuiste inteligente y te compraste el shuriken eléctrico, está rotísima esa madre. Ahora sí, fuera de jodas, este es el nivel definitivo, este es 8, 4, 3, quilombo en una noche. ¿Qué pasó afuera? ¿Ganó nuestro ejército? No, ¿cómo crees? Ratatatata, muerto el perro se acabó la rabia. Y ahora te toca a vos, el pez más gordo de todos. Reclamaré tu corona y haré de este reino uno más justo. Un reino más justo, si como no, lo único que hicieron fue entrar a lo loco en el castillo cuando solo teníamos una tarea, y era rescatar a los desaparecidos, a esas almas que este mismo reino corrupto había encerrado, un reino justo se hace desde los valores de los superiores y no a costa de la población, se trata de dejar de un lado los intereses propios y de prestar voluntades para favorecer al necesitado, un reino justo trata por iguales a los que menos tienen como a los que más tienen, y el rey de este pueblo no tiene que ser necesariamente un jefe de gobierno, sino un líder sabio que use tanto la cabeza como el corazón para que este reino salga adelante y haga que toda su población reme para el mismo lado. A la mierda. En estos momentos, estoy deseando que él sea el nuevo líder ahora que fiembraron al rey. ¿Sabes una cosa? Me hiciste pensar sobre lo que haré a continuación. Pero ya me decanté por el camino de la violencia, así que, ratatatatatata, fuera de mi camino. Ahora vamos por el calvo anteojudo ese de Malagüero. No. No. Esto no se va a quedar así. Voy a arrancarle la cabeza a ese hijo de puta. A la mierda, será mejor moverme, o el pelado lo van a hacer fiambre también. No tengo palabras, sin duda el ejército de los ninjas rojos se pasó de rosca, será mejor seguir al pelado o va a acabar como su amigo, puta madre, esto está de la verga. Sí, de las vergas que te vas a comer en prisión si no te ponen en el paredón para que te fusilemos, ¿Cómo vas a matar a nuestro rey pedazo de aborto de mandarina? Pero si no fui yo pedazos de anormales de mierda, fue el líder ninja rojo, yo no tengo nada que ver con ellos desde que empezaron a meterles la rataza por la zanja del culo. A otro perdo con ese hueso maldito asesino de mierda, que te hizo nuestro rey para que le des tal como el destino. Parece que convencerlos de que no fui yo el que mató a su rey de porquería va a ser como convencer a un terraplanista de que la tierra es redonda y no plana. Te fuiste a la mierda con comparado con esos pobres retardados mentales, cuando te agarremos te vamos a mandar al paredón. Ey vos, el de la escopeta, no es hora de ver momos, es hora de mandarte a dormir. Pero si yo ya dormí mis 8 horas. A nadie le interesa cuántas horas dormiste, tenías un solo trabajo, ahora jódete. Este lugar se cae a pedazos y para colmo, tengo que cascar más hincha bolas del difunto rey. Que, el rey está muerto. Ahí tenemos al tipo que vive adentro de un termolumilagro, y por como aparenta la siguiente zona, es una emboscada. Lo ven, no debería ni decirlo. Que nos venís a tratar de predecirles colorado maricón, te voy a fu... Crespe. Crespe. Somos los drones violadores 038 y 039, ¿está permitido? Crespe. ¿Ves que sos un maldito asesino de mierda? No estás conforme con matar a nuestro rey, vas a matarnos a todos maldito monstruo. Si se meten en mi camino, sí, los voy a matar a todos ustedes que me rompieron las pelotas estén donde esté. Y al fin consigo los shurikens eléctricos, mejor los guardo así los pruebo en los que más problemas me causen, ya que según el insoportable, estas weas están rotísimas. Sin duda estos estúpidos se pasaron de rosca con raidear el castillo, literalmente veo fuego a donde quiera que voy. Y vos, ¿sabes a dónde te puedes ir? A la concha de tu hermana. Y me acabo de acordar de Yoshi, ojalá esté bien, pero con este caos que está pasando ahora, me da frío pensar en eso. Somos los grones lloradores 040, 041. Estás perdido, tipo volador tiene ventaja con tipo lucha, te vamos a hacer mierda. Esto no es Pokémon, esto es la vida real pedazo de anormal. Al fin se acabó esa emboscada en el aire, ahora reclamaré mi premio yendo por este camino para nada sospechoso. Sí sí sí, otra área secreta, y ya vamos, ya no sé, ya no me importan los enemigos, las áreas secretas, los objetos, el tiempo, o los golpes que reciba, ya en lo único que pienso es en acabar con esto de una vez por todas. Ni siquiera si te mordemos. Sáquese coronavirus, es la última vez que me intentan chupar el pito digo digo, la sangre. No entiendo por qué incluso estando entre el juego estoy tranquilito, quizá porque me tomé ese perraro que me vendió el vendedor de medias. Ay, para, me haces cosquillas, aaaah. Eso no era té. Se dice que el té de María Juana se hacía invulnerable al dolor. Ya lo creo. Ey, ¿y qué onda con vos? ¿No vas a pedirme que te saque el tele de la espalda? ¿Y si me sacabas el tele? Me ibas a romper, yo pienso mijo. Te voy a hacer sufrir como nunca antes sufriste. ¡Waaaaaah! Al menos vos ya no sufrís más por ser un inútil de mierda. Ah mira, un trencito, y ahí está el borracho metalero ese. Espero que hayas traído tus reflejos esta noche, porque los vas a necesitar, el camino está turbulento. Hasta ahora solo son lásers que se esquivan fácilmente. Ja 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 ja, que se esquivan fácilmente dice, a ver qué decís de las bolas de pinchos, que vienen a gran velocidad allá, anda a saber por qué vienen así. Despejo las minas que me causen problemas, a ver si con eso puedo moverme mejor. Lú glú glú, qué buena que es la kilmes, ¿alguna vez probaste la kilmes pa? No, casi nunca tomo, estoy ocupado esquivando esas bolas de pinchos, que anda a saber quién me las está tirando. Allá le están tirando dos bolas y un pincho, ja 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 ja. ¿Sabes a dónde te puedes hacer el chistoso? Sí, a ver. Waaaa, otra vez el pedo de Dios, waaaa, no tengo salida. Creo que me cagué los calzones. Pero si todas. Traguen plomo manga de hijos de un camión cargado de camionetas llenas de putas. Aquí el ron de la 12 o 43. Me tienen todos los huevos llenos, váyanse al infierno. Como se nota que estuviste entrenando, las trompadas que repartí son más fuertes que las de mi padrastro. Ojalá ese viejo de mierda esté ardiendo como un pollo a la parrilla en el infierno. Cierto que esa entidad de luz me contó tu historia, prácticamente es como la de cualquier familia latinoamericana promedio. ¿No te afecta, cierto? Estoy medio en pedo, no sé de lo que me estás hablando XD. Me comí varios escombros y bolas de pinchos, pero al menos ya sobreviví al trayecto. Ok, vamos de vuelta abajo. Sorpresa, pura democracia. Allá veo a otro, muy mala les salió la emboscada, ¿se piensan que voy a caer en algo tan simple y estúpido? Pues si te das odio. No te pedí contestación. En cualquier momento tiene que caer ese colorado inservible. Inservible tu existencia, como evolución zamorfo de la naturaleza. Crespe. Y allá abajo hay otro más, estos shurikens eléctricos están repiola. ¿Podrá pasar escudos? Mi escudo es conductor de electricidad. ¿Vos también querés sufrir? Pues toma unos buenos coscorrones. Maldito colorado cobarde. Cobarde dice el que aporreó a cientos de aldeanos sin armas ni algún aditamento para defenderse. Oh sí, un arma, venga pa' acá. Sorpresa, traga plomo y... No, mejor trágatelo vos primero. Arriba las manos o te fusilo todo. Yo también tengo un arma, pedazo de desequilibrado mental. Ah, pará, ¿y eso de ahí? Un cofre, ah, una zona secreta vamos nomás. Ya venía siendo hora de encontrar más platita. Juro que cuando esto acabe, vamos a tomar unos cernecitos con coca. Ah, cierto que al otro lo mataron, puta que triste. Puedo revivirlo con las esferas del dragón si me saca... No tengo tiempo de sacarte ese puto tele de encima puta estatua parlante que no entiende que las estatuas no hablan. Ojalá te putras en el infierno puta zanahoria mal formada. Salí de ahí señor hortaliza, salí yo te busco y te fusilo todo. Zas en todo el moicano, a quien vas a fusilar vos si no le das ni a una morsa con sobrepeso en un pasillo. Ni moicano, ahora... Y ustedes ni se me acerquen, tengo un arma y no tengo miedo a usarla. Ajay, ¿por qué no la estás usando para mí? Ya la usé xd, y es más, todavía no termino de usarla. Traguen plomo que tanto les gusta tragar balas, ya sea de metal o de carne. ¿Y qué piensa en carne? ¿Carne come? Sí, tanto que tu señora pide medio kilo de chorizo todos los días. Guaara, puto gigantón culiao, me encargaré de vos cuando me garche el inútil de las pistolas. ¿Qué te pasa pedazo de mierda? ¿Sabes qué? Mejor te borro de la existencia primero, sos un dolor en el culo. XDDD, no puede conmigo, mis murciélagos me protegen. Ahora sí, solo somos vos y yo, yo voy a salir satisfecho, y vos con el culo roto. O electrocutado xd, supongo que en ese elevador está la parte más alta del castillo. Vamos muchachos, los estamos ganchando a todos. ¿Qué voy a lanzar la traca pedazo de basura humana? Vamos a lanzar un descargúenle todo el cargador a esos niños sin losos hijos de puta. Zorra de humero de mierda, nunca vas a matarme. Yo sí. Ayuda a... Solta el armado, pegó un tiro en el coche, dale puta de mierda, te voy a mandar al puto izquierdo como que no lo sueltes. ¿Qué mierda? Listo, objetivo conseguido. Vení acá pedazo de anormal, te voy a reventar la puta cara. Se acabó, es hora de exterminarte colorado de mierda. ¿A dónde se fue? Creo que se fue a ver a su perra madre en el infierno. Waaaaa, está temblando. Ahora sí caraste escombros colorado de mierda, este super robot te hará mierda en segundos. No más quédate quietito y acepta tu muerte, como la de todos los demás que se opusieron en nuestro camino. Ni en pedo, te voy a bajar de ese robot maldita escorria humana, basura hecha persona, amorfo de la naturaleza, saco de soletes, te voy a bajar de ese armatoste y te voy a arrancar la cabeza. Cerra el culo, trágate un misilazo, y morite de una vez. Vos cerra el culo que cuando te baje, te voy a mandar a chuparle la pija al diablo. Ja 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 ja, sí claro campeón, porque tan enojado conmigo si yo a vos ni te conozco, solo sos un obstáculo en mi camino de tomar este reino y hacerlo un lugar mejor. Las pelotas vas a hacer tu reino, mataste a Yoshi y al pelado, ahora mismo te bajas y lo resolvemos en un mano a mano. No, ya me acomodé, ahora quédate quieto que te voy a mandar con esa zorra, tu me y ese pelado estúpido junto a su amigo fracasado para que estén juntos en el infierno. Ja 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 ja, no otra vez, reacciona robot estúpido, ja 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 deja de dañar el robot colorado de mierda. Vamos nomás, ahora si te me bajas y lo resolvemos a las piñas. No, ni en pedo, dañaste el 50% de los sistemas, pero ahora tengo acceso a tirarte todo el arsenal que tengo, prepara la vaselina colorado que te la voy a meter bien metida. Allá se la están metiendo saco de cuernos, y vos acá montado en un robot cuando tranquilamente podríamos resolver esto como hombres, pero al final resultaste ser un cagonazo. No, otra vez, robot estúpido, reacciona a... Esos misiles me están resultando una molestia, pero hasta ahora no me tocan así como las minas, no lo tocan al que está montado en el robot. Gua, orbes de electricidad, puta madre que ahora si te pusiste las pilas, ya que ves que me estoy garchando a tu armatoste. Mentira pedazo de amorfo, mejor abrí bien grande la boca para que te entre un buen misil y te reviente al fraca. Perdóname flaco pero no soy tan goloso como vos. Pero lo único de lo que tengo duda es de tu hermana, tu mamá, tu tía, tu prima, y tu mujer, a no para, esa no, esa te la maté xd. Seguí haciéndote el chistoso nomás que yo voy a hacer más grotesca tu muerte, estuve jugando a un juego llamado Manhunt, a ver que muerte puedo imitar. No si yo te mato primero, lo que haré con tu cadáver será colgarlo en las puertas del castillo como muestra de lo que les pasará a los corruptos como vos. Ja 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 ja, ¿corrupto yo? Dale, contate otro chiste, si los otros eran corruptos, vos solo quieres el poder para lucrar y hacer grita, mira si eso no es de corruptos, mamita querida. El reino está en mis manos parece, pero el reino me chupa un huevo, voy a vengar a Yoshi y a todos los que mataste. Guaaara, despierta maquina estúpida, dale que el colorado cree que va a tenerla de vuelta si nos saca el culo. Huelo a resignación, sé que no tendré a todos de vuelta, pero les haré un favor mandándote al séptimo círculo del infierno. No vas a tener nada Dan, todos están muertos, vas a quedar solo en este mundo, y no te va a quedar de otra que acabar con tu misera vida. Puede que eso pase, pero al menos ellos descansarán en paz, y yo me voy a ir con el placer de saber que te están haciendo la cola en el mas allá. Al fin, recibiste un misilazo, todavía puedo remontar esto, no más de vacinar la puntería. ¿Te la creíste? Estos son mis golpes finales, nos vemos en el infierno pedazo de infeliz. No, 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 justo cuando empezabas a pecharla, maldito seas colorado estúpido, guaaaaa. Ahora sí, hora de que te mueras. Si me voy a morir, entonces te llevaré conmigo. ¡Ahí no! O elegido, ¿cuál es la respuesta a este problema? Ya sé lo que va a pasar acá, así que, zas en toda la boca. Felicidades colorado, completaste el nivel 8. Ahora tus resultados, te tardaste una bocha, te faltaron un par de muñecos, te chelearon de lo lindo, descubriste la mitad de los secretos, y te faltaron objetos destructibles. Todo mal, muy mal, sos lo que no hay que ser en la vida. Así, de vos no creas que me olvidé, vení acá que quiero probar mis habilidades con vos. Guaaaaa, ¿qué haces? ¿Por qué te me acercas así? No, ayuda señor PJ. Mientras lo cagan a palos al insoportable, mejor rodemos los saludos. Saludos a... ¿Qué? 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 Y esos fueron todos los saludos, en fin, esta serie todavía no toca su final, hay todavía más contenido especial de este juegazo, así que, sin más que decir, los dejo con lo que queda de los créditos y la música que puso TJ de fondo, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por jugar. Vamos a ver qué tiene este cofresote. Uy uy uy, ojito con esto, se viene modo difícil me parece. ¡Gracias! Música